Madrecita de mi alma Nunca el tiempo de sojarte podrá Flor del alma eres tu madre mía Nunca el tiempo de sojarte podrá Porque oculta te llevo en mi pecho Con tu aroma la vida me das Porque oculta te llevo en mi pecho Con tu aroma la vida me das Vivan las madrecitas Que vivo Con mi canto hacia ti madre mía Pido al cielo por tu felicidad Con mi canto hacia ti madre mía Pido al cielo por tu felicidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad En la vida y en la eternidad ¡Gracias! 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 Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Gracias